Otra vez hablé con mi olor acerca de mi nación Le pedía que terminar aquí con la desolación Jesucristo me preguntó ¿Cuántas veces has hablado de mí? Al conocerme como Dios Al aceptarme cambiará Otra vez hablé con mi olor acerca de mi nación Le pedía que terminar aquí con la desolación Jesucristo me preguntó ¿Cuántas veces has hablado de mí? Al conocerme como Dios Al aceptarme cambiará ¿Cuántas veces has hablado de mí? 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 ¿Cuántas veces has hablado de mí?